Música Nos encontramos en la colonia Lucio Blanco, en la casa de la señora Crescencia. Un beneficio más del diputado Alberto Lara Basaldúa. Acompáñenme a descubrir esta historia. Aquí vive Crescencia, una persona de la tercera edad a quien se le hará su sueño realidad, el de tener una vivienda digna, una promesa que se le está cumpliendo por parte de un diputado local. Ya estamos dentro de la vivienda de la señora Crescencia, como pueden notar a su alrededor, ya tenemos algunos de los apoyos que brindó el diputado Alberto Lara, como lo es un refrigerador, una estufa y un tanque de gas. Estamos preparándonos para darle una completa innovación a esta casa. Esta casa, como pueden observar, va a ser completamente demolida y va a ser construida una vivienda nueva desde cero, contando con las necesidades que requiere una persona de esta colonia. Ya contamos con un gran avance dentro de la construcción de la vivienda. Como podemos observar, dentro de los próximos días se estará dando por finalizada esta construcción. Ya contamos con un gran avance de esta vivienda, como lo son sus cimientos y la plataforma donde será construida. En estas condiciones vive Crescencia, una mujer que ha salido adelante, ha superado barreras y que cuenta con el apoyo de ciudadanos que la acercaron con el legislador. Platicamos con Crescencia y antes de dialogar, desinfectamos manos y micrófono. Gracias. Próximamente usted va a tener una vivienda nueva. Ay, sí, gracias a Dios. Y ya hace mucho que yo decía, por una casita. Y ya la voy a tener. Pasó por una situación muy difícil. Sí, 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 también. Mi hija, sí, pero murió. Señora Crescencia, estaremos nosotros al pendiente de la entrega de su vivienda en los próximos días por parte del diputado. Bien, gracias. De esta forma, el legislador Alberto Lara Basaldúa no deja desamparado a las personas de la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.